Ahí haremos esta integral, como vemos ahí una raíz cuadrada, recordemos que eso indica que el exponente es un medio, así que voy a copiar todo lo que estaba adentro de esa raíz, pero ahora va el exponente un medio que es como si fuera la raíz, listo. Ahora acá en la diferencial, diferencial de x, pero como quiero utilizar esta fórmula, acá vemos que tienen que ser iguales, en este caso es 2x más 4, acá solamente x, ¿cómo hago para que aparezca acá esto? Primero pongo 2x, o sea se le está multiplicando por 2 al que está aquí, entonces tengo que dividir por 2, o sea dividir así entre 2 para que no se altere, 2 arriba, 2 abajo. Ahora, acá dentro de esta diferencial se le puede sumar o restar cualquier número, me conviene sumarle 4 para que quede igual como está acá, recuerden que diferencial o derivada de un número siempre es 0, es por eso que da igual si está o no está. Como ya vimos que son iguales, ya podemos aplicar la propiedad, así que voy copiando acá un medio, la propiedad dice que en la parte de arriba va u, o sea en este caso 2x más 4, y en su exponente va n más 1, o sea el n que estaba por acá que es un medio, solo que ahora le voy a sumar 1. Para que sea fracción con fracción acá abajo le ponemos un 1 y ahora sumamos, y para eso se multiplica en diagonal, 1 por 1 es 1, baja el más, ahora 2 por 1 es 2, y debajo se multiplican los de abajo, 2 por 1 es 2, arriba quedó 1 más 2 que es 3, 3 medios, y eso viene acá arriba en el exponente. Debajo viene también n más 1, o sea el mismo exponente, 3 medios, ¿verdad? 3 medios, o da lo mismo si lo ponemos abajo del 1 medio, así. Cosa que abajo acá ya no va nadie, y solo falta poner la constante. Ahora, desarrollando esto, cuando acá hay una fracción entre otra fracción donde los de abajo son iguales, o sea, acá en esta fracción el 2 es, abajo hay un 2, en esta fracción también abajo había un 2, se van, queda 1 sobre 3. Entonces, acá se pone un tercio, y acá solamente se copia lo que había quedado que era 2x más 4, elevado a 3 medios, y más su constante. Respuesta